Buenas noches, bienvenido a mi canal de YouTube y a este programa, Migración en Territorio, dedicado a usted que vive en los Estados Unidos y que tiene un caso o que tiene preguntas sobre migración. Así es que ya comenzamos a responder sus preguntas. Vamos con las noticias. Vamos a ver. El presidente Biden ha revocado, señores, todas las órdenes de la gestión pasada. La ley de asilo vuelve a lo anterior. O sea, las personas lo solicitan, lo pueden solicitar en frontera y se pueden quedar dentro de los Estados Unidos mientras se resuelve el caso o es aprobado. ¿De acuerdo? Esto es una muy buena noticia, aunque mi gente, los dominicanos, realmente no son los inmigrantes que más solicitan asilo. Realmente. Así es. Vamos entonces a ver las redes sociales, señores. Estoy en vivo ahora en mi canal de YouTube, Milagros Mejía, Abogada de Migración. Facebook, Milagros Mejía e Instagram también. Vamos a contestar una pregunta de Simón. Ok. Ok. Bien, vamos. Soy residente y quiero saber si puedo pedir a mi hijo soltero. Él tiene antecedentes de violencia doméstica. Ok. Él nos escribe desde Maryland. O sea, es un padre residente que quiere pedir a su hijo mayor de edad, pero él tiene un antecedente aquí en la República Dominicana. Bueno, él no explica si aquí o allá, pero de violencia doméstica. O sea, miren, esto es una situación un poco delicada, porque las personas que son acusadas de violencia doméstica, ok, pues pueden ser deportados, son objeto de deportación. Entonces, es muy importante, Manuel. Manuel, Manuel es que está escribiendo, esto es por Facebook, que usted tenga una orientación, una conversación con una abogada calificada y que le pueda explicar bien cómo va a ser el proceso. Porque recuerden que aún los residentes permanentes con un caso de violencia doméstica pueden ser deportados. Imagínense entonces, ¿qué pasa cuando usted está solicitando una residencia? Ok, bien, vamos ahora a una pregunta de Instagram. Y luego, voy a contestar una llamada, luego otra más. Ok, nos escribe Enrique. Buenas noches, ¿cómo está doctora? Ok, ok, vamos a ver, me la pasan. Vamos a ver. Ok. La segunda. Buenas, quiero cerrar un caso de residencia, pues mi esposa tiene otra relación en la República Dominicana. ¿Cómo procede? ¿En qué me puede afectar? ¿Y en qué le puede afectar a ella? Ok, ella, o sea, él quiere cerrar un caso de residencia porque su esposa, él descubrió que tiene otra persona aquí en Santo Domingo y que en qué le afecta a él y a ella. Señores, lo primero que ustedes tienen que mandarme a decir en la pregunta o en una llamada, ¿cuál es el estatus migratorio? ¿Es un ciudadano? ¿Es un residente? En este caso no varía, pero es importante saberlo. Es importante de entrada, ¿cuál es el estatus migratorio? Yo tengo visa de trabajo, visa de estudio, ¿soy residente o ciudadano? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, quiero cerrar un caso de residencia porque descubrí que mi esposa tiene una relación en Santo Domingo. Mire, para utilizar un caso de residencia, va a depender dónde está el caso en este momento, en cuál de los departamentos. Recuerden que una petición de residencia tiene la primera fase, un recibo. El caso se recibió, se envió correctamente, le llega un recibo con tres letras. Las tres letras indican dónde se está trabajando el caso. Luego, los siguientes son los números, pero lo primero es lo que se conoce como aceptación. En esa primera etapa, el caso se encuentra en un centro de servicio. Si va a cerrar un caso, tiene que escribir a este centro de servicio. Ahora, si ya el caso está aprobado y es un ciudadano, inmediatamente pasa al departamento consular, al Centro Nacional de Visa. Entonces, tiene que cerrarlo en ese departamento. Ahora, si ya el caso está en la embajada, igual lo puede hacer. Ustedes sabrán que yo, como abogada, ya con muchos años, pues he tenido casos de personas que quieren cerrar un caso. No es muy sencillo, en mi caso, no es muy sencillo cerrar casos de residencia. No me gusta. No me gusta hacerlo. He tenido que hacerlo. Me gusta solamente explicarle a la persona para que lo haga, para que lo haga él o ella misma. ¿De acuerdo? Porque yo soy abogada de inmigración y desde que yo tengo 18 años, fue la primera vez que visité un edificio federal de inmigración. Recuerdo que fue como intérprete. Entonces, me he dedicado toda mi vida a buscar soluciones. A buscar soluciones. Hay personas que están tan y tan enfadados, que en ese momento, como digo yo, en momentos de crisis no se pueden tomar decisiones. Hay que esperar. Hay que tranquilizarse. Entonces, tomar la decisión. Pero su pregunta es, ¿cómo cerrar el caso? Lo primero es, ¿en qué departamento se encuentra? Lo próximo es, ¿cuál es el motivo que usted le va a escribir en esa carta? El motivo que usted ponga le puede afectar a la inmigrante, o sea, en este caso, a la beneficiaria de residencia. Tiene que tener mucho cuidado porque igualmente le puede cerrar las puertas de por vida. ¿De acuerdo? Y también, dicho sea, de paso, como dicen, que todavía tenga la residencia en la mano, el peticionario se la puede revocar. ¿De acuerdo? Así es que oriéntese bien, piense bien las cosas, no tome decisión a la ligera. Y vamos entonces ahora a la próxima pregunta de Facebook. Tengo dos hermanas de madre y quiero pedirla. Es cierto que la espera es de 13 años y que las peticiones son separadas. Las peticiones son separadas porque es una ciudadana que va a pedir a sus hermanas. Si está tomando más de 13 años, y recuerden que el presidente Biden ha propuesto acortar estos plazos, no ha sido aprobada todavía, acortar estos plazos tan largo de espera y aumentar la cuota asignada utilizando las visas que quedan en otras categorías que tienen menos demanda. Pero hasta ese momento es la categoría de hermanos. Hay una cuota asignada de 65 mil visas a nivel mundial. O sea, por eso es la espera tan larga. Si hablamos de México, de Filipinas y de otros países, pues la espera ya ustedes saben que está de una de 20 años. De acuerdo, pero sí tiene que hacer dos peticiones separadas, una para cada una. Y le va a incluir al esposo que tenga la hermana en ese momento y a los hijos menores, menores de 21 años. Ok, una pregunta de YouTube. ¿Qué tiempo dura la visa U? Recuerden que estamos en migración en territorio. Pregunta de los Estados Unidos. Solamente para el público que vive allá y las necesidades de las personas en territorio. ¿Qué tiempo dura la visa U? La visa U es la visa para las personas que han sido víctimas de violencia doméstica de maltrato. ¿De acuerdo? Esta visa está tomando alrededor de 5 años. Mire por qué. Primero, primero la víctima tiene que hacer un soporte policial y esos documentos se mandan a inmigración cuando se hace la solicitud. Primero se acepta el caso y lo aprueban, le dan un permiso de trabajo. Después de cierto tiempo, entonces es que le entregan la residencia. En el momento que ya es elegible para la residencia porque ha agotado todas esas etapas, entonces si la víctima tiene hijos menores en su país de origen, República Dominicana o donde sea, los puede incluir, los menores. se ha propuesto también triplicar la cuota asignada para la visa 1. En ocasiones aprueban 5,000, en ocasiones aprueban 10,000. Se ha propuesto que sea triplicada esta suma. ¿De acuerdo? Vamos ahora a otra pregunta. Bueno, me dicen que tengo unas llamadas. Vamos entonces a tomar una llamadita. vamos a tomar una llamadita y luego contestamos más preguntas. Ok. Vamos. Disculpen señores, estamos en vivo y estas cosas suelen pasar. Retrasos, baches. Vamos. Buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Eh, bueno. Vamos. Buenas, doctora. Mi nombre es Elaine. Soy de Baní. Yo tengo mi visa y mi pareja vive en Estados Unidos. Yo puedo casarme allá. una amiga mía me dijo que yo tengo que venir de nuevo al país para esperar los documentos. Eso es cierto. O sea, yo puedo casarme y estar allá a esperar mis papeles o tengo o tengo que o tengo que regresar de nuevo al país. Ok. El Aine de Baní. El Aine quiere saber cómo ella puede legalizarse si se quiere en Estados Unidos con su visa. mire, a una amiga le dijo que ella va a tener que venir aquí a la República Dominicana a esperar su residencia. Eso depende si usted entró con visa. Eso depende si se casa, si está a través del matrimonio, si se casa con un ciudadano o si su pareja, mejor dicho, porque ella nos acaba de decir que su pareja vive en los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde usted va a recibir la residencia? Eso depende de si la pareja es ciudadano o es residente. ¿Qué sucede? Al ser ciudadano lo que procede es un ajuste de estatus perfectamente a ustedes de Estados Unidos perfectamente yo los llevo desde acá. Recuerden que la mayoría de los procesos de residencia todos son en línea. Entonces, si es con un ciudadano lo que procede es un ajuste de estatus es una unos cuatro a cinco formularios diferentes pero inmediatamente se reciban se le dan los números de caso luego el permiso de trabajo si es ibagano. Ahora, si usted se casa con un residente mire cuál es la diferencia. Va a acumular una presencia ilegal. En vez de un ajuste usted va a hacer una petición ordinaria una petición mediante el I-130. Entonces, en lo que pasa el tiempo ya usted habrá cumplido presencia ilegal va a tener que solicitar lo que es el perdón I-601A porque entró con visa quiere presencia ilegal y el cónyuge es residente. En esos casos necesita una abogada calificada que tenga experiencia con estos casos y sí va a tener que venir aquí a la República Dominicana a recibir su residencia. cuando el perdón es aprobado se deben de seguir las instrucciones de ese formulario I-797 que es de aprobación. En esa notificación le dan todas todas las instrucciones si solamente tiene que mandar el formulario aprobado en una embajada si lo tiene que enviar al centro de visa o si tiene que presentar otro formulario que es el I-824 o sea todo depende de lo que diga esa notificación pero de seguro que viene aquí la República Dominicana a esperar a la cita de residencia. Aquí cuando llegue usted va a ir a los análisis médicos luego de los análisis bueno todos los documentos preparados la toma de huella y la residencia. ¿De acuerdo? Bueno señores llegamos al final de este programa migración en territorio para el público de los Estados Unidos atención a ustedes una abogada latina dominicana le ayuda a resolver sus inquietudes y además lo orienta ¿de acuerdo? Aquí estoy en Plaza Quistella señores el WhatsApp desde aquí voy a a repetirlo es el 849 el 623 100 mi asistente le envía todas las informaciones necesarias para citas desde Estados Unidos cita desde cualquier país del mundo y también desde aquí desde el país y no olviden el próximo lunes a las 8 de la noche migración en territorio con Milagros México hasta la próxima feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!